Buenas a todo el maldito público Bienvenidos, 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 bienvenidos a todos Bienvenidos a todos señoras y señores a un nuevo torneo Me extrañaron, porque yo si Ay amigo, siento que no prendo hace un año, boludo ¿Cómo anda la gente? Bienvenidos a todos, boludo Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos Buen lunes señoras y señores Espero que estén, hola hijo de puta, tantos años Amigo, no prendo desde el viernes Pero para mí no prendo desde hace como 45 años Amigo, la verdad que es una locura lo que está pasando Yo siento que realmente no prendo hace mucho tiempo Pero bueno, bueno, buen lunes para todos Bienvenidos a toda la gente, te extrañen más que a mi ex No me mientas, hijo de puta Ahora, Marinola contra Antonella 22 Por favor, Marinola, decime hermano Tu cal, las cal van a ser de 30 lucas 30 lucas, siempre se redondea para abajo Acuérdense de eso Nada, boludo Por favor, digan rápido sus cales Ahí está Pompey la primera Pompey la primera cal, ok Éxitos a toda gente, espero que todos ganen Es imposible Hola, Cintia, Reina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal te portaste? Yo lo único que espero, amigo Es que por favor me devuelvan la plata Que por favor, amigo Tiene 30 lucas, tiene 30 lucas Marinola, sos el primero Hermano, 3, 2, 1, empieza el torneo Acaba de empezar el torneo, señoras y señores Voy a poner una musiquita para poner de fondo Bánqueme un segundo Ahí estamos ¿Cómo lo ves esta cal, Yagi? Decime algo Me gusta, o sea Te veo una cal para mí medio de mierda Pero sí tiene su potencial Que se empieza a volver loca Y empieza a combinar Y te puede sorprender en un tiro Escuchame, si paga inferior a mil pesos Ya pasa a la otra persona, ¿ok? Perfecto Y si tiran más win, gana automáticamente Exactamente, gracias, Yagi Bueno, hasta ahora No me digan No me digan Que vamos a empezar así el torneo, muchachos No me digan No me digan Que vamos a empezar así Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ya Por lo menos no ha quedado eliminado Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y en tercera Ay, boludo, le tiré más fe Hoy Focus va con el saldo negativo Pero Ariel, la concha de tu hermana, boludo Genio, saca esos burros que tiran las pálidas Nah, todo bien Yo estoy acostumbrado a que A que Bardem Pero bueno Ok Bueno, vamos Bueno, 10 lucas Sacaste de 30 10 lucas clavado, eh Es una locura Ni un peso más, ni un peso menos Ni un peso más, ni un peso menos Ok Antonella, 22 Decime Tucal Fortuna Ok Antonella Si sacas más de 30 lucas Pasas No estaba nervioso Era el ritual de apare... No, César Sos un cara de verga Vamos, muchísimo Ay, qué hijos de puta 15 tiros Ay Me gusta... Faku Voy a ser papá Mi hermana está... No Me gusta esta máquina para luchar los 10k Si, si Si sacas más de 10k Ah, ya ganó Ya ganó Ya ganó Señoras y señores En el primer tiro Demostró lo que es una cala Antonella Querida felicidad De estarse los primeros Son los primeros cuartos finalistas del torneo Hola Rodri, querido Uy, ojo Si tiene un re-trigger Uy Ay Mirá vos Muy bien Antonella, eh Eh, va muy bien esta Va muy bien Me sorprende Qué camino que está Davo Basta muchachos Superen Yo no soy Davo, amigo Superen Duró menos que yo con mi ex El guachín ¿Y Johnny? Bien, entré Lo voy a pasar Te amo, Faku Yo más, papá Yo más Uy, uy, uy No Era una fortuna Era una fortuna, amigo Ah Señoras y señores Antonella Hola Dante, querido Antonella Señoras y señores Estás Sola primera Cuarto finalista De este hermoso torneo Que se hace todas las semanas Ahora Néstor Serrano Versus Jerónimo 33 Néstor, querido Cuando quieras Decime tu cal De 30, Luca Right now Sweet bonanza Mil Perfecto, Néstor, querido Bien Ojalá que, amigo Si alguno saca la Max Win Ya literalmente Se termina el torneo Y ya gana O sea, si alguno Se esmera en sacar la Max Win Gente Gana el torneo 30, Luca Señoras y señores Por el puesto Nosotros los cuartos de final Vamos Tan, 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 tan Vamos Hola, mora Jaggi O entro al repechaje O te pincho la bici No se meta con la bici de veneno Que lo va a hacer cagar, eh La concha de la lora Uruguayo Ya vuelvo, Ura Voy a Uy 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 Sandías Ah, bueno, linda Linda, linda Esto paga, esto paga, esto paga Esto es más de 40, Luca Ok Hermosa, boludo Buenísima Titán, crack, ídolo, maestro Genio Del fútbol mundial Uvas Uvas ¿Cómo que uvas, Ura? Ah, claro Ah, faltaba uvas Sí, bien, bien 50, Luca Perdón que se me atrofia la cabeza, amigo Hola, Elías, querido Ok, bien ¿Por mil? Bueno ¿Bueno? Ok Por favor, multi, boludo ¡No! 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 Nunca antes visto Nunca antes visto, amigo ¡No! ¡Para! 30, Luca 300, Luca Pará, pará, pará Estamos cerca Amigo, pará Si saca la más win Gana el torneo, eh Nos falta mucho Una combi más gana ¡Ay, boludo! Muy buen Alu, ¿cuánto te da la max esta? No, no Tenés que sacar como De 30 lucos Más o menos De ese dos palos 500 Ah, no Está lejito Escuchame No quiero ser malo, eh Pero ya ganás Ya pasaste a cuarta de final, hermano Muy buena, hermano, eh Muy buena Muy buena Totalmente Ya pasó Escúchala como Mufajara No, amigo Amigo, gracias a él Literalmente Ahora el torneo Está profit, amigo Nunca en la vida Nunca en la vida pasó Hot fiesta Calió el otro Ok, hermano Muchos éxitos Tenés que superar 400 lucas 400 lucas A ver, no quiero ser malo, eh Pero Pero bueno Te quiero Qué bien Para 400.000 400.000 Tienes acá Es casi imposible O sea, no quiero ser malo, hermano Pero Y metió por un 13 O sea, te metió por un 14 Y... Es prácticamente imposible Ya viene Sí A su puta madre Te dije que las mil están picadas Sí, boludo Hola, Fogu, querido Mi hermano Hola, peluchito hermano Che, lo restry Amigo Muchas gracias a todos los que están bancando Hola, Luquita, querido De verdad Me hace feliz Entra a tu stream Me hace olvidar de las cosas malas Te amo Cobra Sos el mejor No Qué hijo de puta, boludo Entre más Ay Bueno Tres de tiro No está No está mal Claro El por mil no me sale nunca Pero en un torneo sale Qué hijo de puta Bueno, bien, bien Igual Bueno, amigo Para superar 400 lucas Necesitan más o menos 15 Llamitas, boludo Hola, Moneta Díaz O sea, esto es lo que está pasando acá Totalmente lo contrario ¡Hola, Mumilan, querido! ¿Qué pasa, Negrismo, Rey? Saludos, papá Bueno, escuchame, hermano Lamentable O sea, encima que Te han sacado 400 lucas Tu contricante O sea, vos vas sacando mil pesos O sea, estás quedando eliminado muy bien ¿Qué pasa, Mumil? Se están rompiéndolo No, bueno, ni una No, no, no Ya está Sos lamentable No, no, bueno No, no ¿Ni uno? ¡No! Señoras y señores Néstor Serrano, papá Estás en los cuartos de final Muy bien, Rey Muy bien, muy bien Ok Ruben Welter Contra penal para River Ruben Hermano, decime tu cal 30 lucitas Black Bull Dice Ruben Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Black Bull Contra penal para River Boludo Che, dice la gente Que las mil Hoy están desubicadas Así andan diciendo El piberío por ahí Ah, sí ¿Saben quién está desubicada? La hermana de Sopeli Ok, 30 lucas Si no se redondea para abajo Usted sabe las reglas Tiene que ser 24 Entonces, señoras y señores Paco, estoy esperando Que termine el directo Para subir el video Perro ¿Qué video, hermano? Uy, cómo me regalé Le tu culo y mi fideo Cállate la boca vos Hijo de puta Che, acuérdate de gente Que tiene la opción De usar el comodín Que el comodín Era de Jaggy Veneno Que realmente Nunca le roban a Cal Muchachos Eh Lo pueden usar Una vez cada uno Ok Hola, Estefanía Querida Ok, 7 lucitas Uy, mirá ese 6400p Ojo, eh Bolsitas 7000 7000 pesos, hermano Muy mal Fakuy, ya me registré Gracias, papá Ok Penal para River Hermano Tu oportunidad Decime la Cal John Hunter And the Book of Tooth Respin Ahí yo sabía Que iba a decir esa Cal La decís todos los dedos ¿Qué es lo que Penal para River? Claro ¿Qué loguito querés? Decímelo, por favor No te olvides de eso Elijo el número 10 Escuchame, pero pará Tiene que ser 20 lucas No puede ser 31, amigo La regla es para todos, muchachos ¿Querés que sea de 20 o no? Rápido Right now, bro Right now Sí, dice 20 lucas ¡Bue! Ah, sí ¿Y cuál Cosa era elegí el 10 Y el 10? No, Eppel Se la está rejugando este ¿Eh? Uy, el 10 me gusta ¿El 10? Sí Uy, se la está rejugando este ¿Eh? Me gusta igual Porque tiene que pasar 7 lucas Y el 10 va a salir mucho Bueno A ver 7 lucas tiene que superar ¿Eh? 7 lucitas ¿Qué sabe gente? 7 lucitas Y acá ya tiene 3 lucitas Bien, bien, bien Bien Ah, 3 lucitas Tiene que tirar Ok Bueno, un resping Dale que sí Si tiras 2 10 más Y ya gana 1 más y gana 1 más y gana 3 lucitas más Por ahora todavía no ganaste Te faltan 500 pesos Sí Ay, 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 ay Ay, 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 señores y señores Tan 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 Señores y señores Con este resultado Penal para River Estás en los cuartos Uy, bueno Bien, bien Ok, ¿Qué? 10 lucitas, 10 lucitas Bien, bien, bien Y quedan tiros más, ¿no? Y quedan todavía, sí Sí, sí, sí Lo voy a adelantar Bueno, bien Muy bien Muy bien Muy bien Penal para River Señoras y señores Estás en los putos Cuartos de final Cabrón Te felicito, güey Ahora Nicolás Ursa Contra Kevin Gomb Nicolás Ursa Dime ya tu cal Papá Dime ya tu cal Big Bajal, güey Raracal, eh Big Bajal, me gusta igual Bueno Bueno, vamos Big Bajal, güey 30 lucitas Nicolás Hola, gato ¿Cómo estamos, Rey? Yo también te amo Cristian, hermano Hola, Bere La Rea ¿Cómo estamos? Ok, 30 lucitas, hermanos 3, 2, 1 Va Hola, Álvaro Querido ¿Qué pasó con el otro modo Que separaba las dos pantallas? A la gente de YouTube No le gustó nada, boludo Tan culé a la gente de YouTube No, no diga él 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 Igual, pero traté de que ser vos no más homosexual Porque yo A mí me gustan las señoritas Todavía Cuando me hagan acá de vuelta, amigo Ahí me voy a hacer La próxima Me hago ya Muy putazo Trolazo ya Ok, tenemos ya Bueno, 12 lucitas, eh Eh, mal que mal no está Mal que mal no está Necesitamos que salga más Roberto Hola, Miguel ¿Cómo estamos? Roberto que no sale Necesitamos más Roberto Para que A ver, a ver, a ver Ay, 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 ay Bien, bien, bien Roberto salió Uno más Facu, ¿te gustan las chicas? Sí, hermano Davo, tenés que invitar a la hermana de Jaggi ¿Eh? ¿Qué? Ok, 17 lucas Último tiro ¿Sale o no sale Roberto? Y no, salió Roberto Y se quedó Con 17 lucas Me gusta 17 lucas igual, ¿no? 17 lucas 400 Sí, sí, está bien Está bien Ok Ahora Kevin Goff Decime tu cal, hermano Para los cuartos de final A mí también me gustan las chicas Porque la grande Me lastiman ¿Eh? Excalibur Uh, pero No tiene 30 lucas Ese tiene 27 Pero bueno Ya saben la regla 27 Uh, me tiró un por 15 Por 15 Julio, vos lo sabés Que me apagás Ah, sí Te apagás mucho Ah, vos venís muy bien Jaggi No, eh, amigo Yo te juro que vengo Muy en Punga Ahora Gracias a Dios Boludo Porque he estado como dos meses Que no he salido Profit nunca Creo Julio, ahora Hola Facu Saludos de la Isla Escanaria Hijo de puta Deje, mentira Bueno, acá te sacan más de ¿Cuánto era? Eh Eh 17 lucas 400 Si no me equivoco Ok Gente, si mi moda Puedo ir anotando Por favor Porque entre yo y Jay Es imposible que pase eso Sí Bueno, 9000 pesos Bien Acá lo que tiene que hacer gente Es multi O sea, combinar de los dos lados Así te da un respiro Y sube el multi de los dos ¿Ok? Y cuando suba un poquito más Una full line de algo Y apaga una banda Ok Full line de Q Full line de Q Sí, señores Ah, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Último tiro Y Ganó Kevin, querido Hola, cuartito Ganó Kevin Señoras y señores Muy bien, muy bien Muy bien Kevin, querido Estás en los cuartos de final Nicolás quedaste afuera Ahora vamos con Milu Lope vs. Fran Milu Lope 28 Decime tu call Right now Aztec Power Nudge Uy, ojo Esa es la que le gusta a Jay Sí Sí, hace mucho No la tiran, boludo Es buena esa, boludo Es buena Y me gustó La verdad Che, hasta ahora Nadie utilizó el combo Yagi ¿Te sentís mal O te sentís mal? No, yo sé Que se están guardando Para la final, boludo Está bien, está bien Una vez Yagi Chocaron una nombadita Una final, ¿te acordás? Sí Ok, tiene que ser 26 Milu, ya sabés 3, 2, 1 Va Epa, ¿cuántos scatres son? ¿3? Uy, ¿4? 15 tiros 15 tiros, Milu Vamos Uy, por 20 Ah, ya sé cuál es este Está bueno Está bueno este, boludo Tiene que ir bajando Está bueno este, ojo Tiene los sudos Ojo, eh Ojo Bien Ok, acá ya tiene 10 lucas Acá ya tiene 10 lucas Bien Y más de 10 lucas Uy, sí 10, 12 lucas Rojos Ah, y falta un No, pero rojo Bien, bien Bien ¿Y el por 10 se queda? Ah, no, no se queda el por 10 No, no, empieza de vuelta Buena máquina, eh Sí, tiene lo suyo Yaggy, si te eligen de Comodin ¿Qué máquina acá le haría? Y eso lo va a decir él en el momento Que lo eligen de Comodin, gente Claro Pero no puedo, eh Polía acá Por 50 Uy Pará Otro por, no, por 100 Ay No, bueno, bien Bien, bien Por 100 tenía, boludo Mirá vos Bueno 22 lucas Oh, no, bueno No, bueno Bueno Uy, mira, ya termina bien Amigo, y lo rojo Y lo rojo Amigo, lo rojo Uy, se fue el carajo Amigo, es por 50, Yaggy Amigo Amigo, es un montón Es un montón Violeta, baja Violeta Sí Ay, 60 lucas Milu Buenísima Y sigue, hey, sigue, ojo No, no ¿Y tiramos Violeta, Jotas? Ay, va muy bien Milu, eh Maquinón, maquinón Está bueno, está bueno Sí, tiraron los tuyos Por 100 Por 100 Ay, no Buena máquina esta, eh Me gusta Uy, no, güey 520 Amigo No, no Pará, pará Que esto se fue de la verga Amigo Amigo Si se tira un dorado Y un multi Ay, mirá Wow Me detonó Pone Fran Tranquilo, Fran Todo es remontable Todo es remontable Menos que tu ex te haga acá, hermano Eso no es remontable Cáter Hoy va por 12 15, bueno, bien No, güey 116, no, te rompió el orto, amigo Sí, sí Complicado 116,400 Eh, muy buena escalda El torneo de hoy, boludo Sí, no Buena mierda Que Maquinón, Milu Lastech también No, güey, pará Ok El contrincante Que es Fram F. God Hermano, te supera 116,000 pesos Esa es tu call, papá Cuando quieras Gol party, dijo Fram Ok Gol party, 30 lucitas Encima la de La de ella fue de 27, eh Sí Encima Encima No, bueno Parece que se imagina Cuando se empieza a buggear Apagadino, güey A mí me ve que se tira Muy lindo multi, boludo Es como la Hay una Tura Ruth, creo De ese estilo Que van bajando así Sí, la Supreme La Supreme Pero para mí está mejor esta Porque los multi son a la Sardia Claro Hola Lita Pérez Bienvenida ¿Cómo estamos? Muchas gracias a toda la gente Me está haciendo Gracias a Kevin Gracias a Lita Pérez Gracias a Vanessa Gracias a Andrea Gracias a Brian Gracias a Ale Sánchez Gracias a Monedita Gracias a Fede Gracias a Isleco Gracias a Ozuna Me ha caído Ozuna, amigo Corta Claro Faco, hijo de puta Nunca me toca Estoy de hace como 10 torneos Está rearmado esto Tiago, pelotudo Esto al azar La concha de tu hermana Cagate Pero no pagame Se tiró 2 de 12 Ojo Ojo ¿Y el multi? Amigo 2 de 12 Ojo Ay Ese multi necesitamos Sí 24 lucas 24 lucas va Ojo eh O sea Está difícil Pero no imposible Gracias peluchito Querido ¿Cómo estamos, Ray? Sí, se están parando de mano A ver Me empezó bien La culiada Siento que hay buen nivel Siento que hay buen nivel de cal ¿Eh? Sí, sí 3.600 Ay, es que Esperemos una adita Por 15 Por 12.000 Y ya Ahí está, mirá Pedilo Ahí está, mirá Es que se va a ir El de 60 pesos Así es, pelotudo De BM Al de 120 Qué hija de puta Quijal Oh, no, no Miento Fagú Yo tampoco entro en los torneos Bueno, gente Pero no es mi culpa, loco La concha de su hermana O sea ¿Qué? ¿Eso fue todo? Muy pinchada Muy pinchada, eh Igual no estuvo mal A ver Pagó bastante Hola, Cristian Bueno, devolvió lo que le puse Bien, bien, bien Literalmente devolvió Hija de puta Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Ok Pasó entonces Milu López Juli Maldonado Ok, Juli Cuando quieras Fortune of Aztec Ah, de vuelta Ok Ok Pasan todas las mujeres Pagim Uy, loco Pará Ahora es mi culpa Que las mujeres Sepan más que ustedes Pelotudo de cal Pero por qué Pero por qué Te me lo culpe todo Ahora De última No sé Vale, ya hay Por lo menos Ahora No, no Pum Ok, Juli 30 luckitas Va Ah, tiró un Aztec Mirá Mirá, mirá, mirá El Yagi tiene todo armado Esto dice acá Mauro Primera vez que entran ¿Qué opinas vos, Yagi? Eh, exactamente Mauro Corta Oh, buen Ay, culiada Esas son lo que necesitábamos Uy, uy No Ay Ojo con la J Ay, no Mirá, bol Lo que estaba eso, boludo Bueno, bien Hermosa 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 porque subió el multi a 4 Claro Cuando te chupas mucho ahí Eh Sí, sí, sí No traemos nada acá Ay, no, no Llega ni a pan No traemos absolutamente nada Yagi, ¿me pareces a mí o estás hecho pingo, no? ¿Estás bien, Yagi? No, yo estoy en mejor momento, boludo Mejor momento, Yagi, brá Ok, 9000 pesos Moriste el Madrid, Falco Y vos moriste cuando te fuiste a la BN, boludo Eh, sí, guacho Ah, vos sos River No me digas que sos River, Yagi ¡Ok! Ah, lindo, lindo, lindo Pensé que era masa, eh No, es que la pilló justo Eh, tienes por 7, eh Ojo Ojo Que una combineta Ay, necesitamos una Pero no, necesitamos una muy buena combineta Sí, sí, sí Ojo, ojo acá Ojo acá Ok, Juli Ah, no Último tiro, para Ok Ay, no, no Se fue la loma del pingo 20 lucas, Juli, eh Ok, Juli Ay, que no lo está Igual Yo me planto con 20 lucitas Sí, yo también me planto con 20 lucitas Ok, Juli Sacaste 20 lucitas Vas contra El loco Mati 22 Loco, Mati Cuando quieras Decime tu cal Si superas 20 lucitas Sos el próximo cuarto finalista De gol party Ok Repitiendo acá Los pibes, eh Repitiendo Me parece bien Tienes un Para mí está asegurando este, eh Ay, no Gol party Yo no sé si mirar a gol party Último Yo repetiría con la La que La que no tiró ni una La hot fiesta Ah, la hot fiesta, boludo Hola, dopito querido Mira, la vuelta Seis ollitas Básicas Si supera 20 lucas Ya pasa Vamos a ver Como hoy está calvo Te juego y la odio Amigo La hace muy larga La hace larguísima Amigo Si, si Llega a llegar por lo menos Messi El préstamo Que hago boca No va a llegar Messi a River Gente Como va a ir Messi a River Amigo Claro Julián Pero River Se reforzó muy bien Muy bien Sacado Eh Si, ¿no? Lo han traído El huevo a Cuña A Pesela Lo han traído A Maximiliano Mesa Que tal anda El comodín Como me traba Yagi Y bien, bien En su mejor momento Ando, Yagi Ando bien Bien, bien Gracias Bien, bien Gracias No, bueno No, es muy No tiene una ollita Eh, no tiene ni una ollita Pero bueno Quedan 6 tiros Pará todavía Si, si eso es lo bueno Otro Estrés A ver Está muy vacía Salvo que llene No sé, boludo Cómo están en su nueva casa Amigo Todavía no estamos En la nueva casa Boludo Ay, ojo Quedó una Cuatro tiros Amigo Queda uno del gran Un palo 500 600 Quedan 3 tiros Ay, ay, ay Ojo, eh No, te voy a dejar No, te voy a ir Ya Otro extra spin Bueno, dame Todo extra spin Yo no tengo drama Con tal de Que vea girando Ahí en el gran Otro ¿2 extra spin más? La Juli Maldonado Que está muy tensa Hola, FIP querido Ya te salió 26 veces Pero bueno 20 lucas A ver Tienes un fras 20 lucas Yo creo que ya tenemos Más de 20 lucas, eh No, 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 no Ah, no Perdón Vi uno de 12 No, no, flayé Flayé No sé, eh Salvo este multi Ok, tenemos 6 lucas El mini Ojo, eh No Ganó, creo Creo que ganó, eh Y todavía quedan dos tiros Creo que ganó Creo que ganó Creo que ganó Otro extra spin, güey Güey, cómo Güey 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 Vamos a ver Si saca más de 20 lucas Gana, eh Yo creo que con ese Sadista por 10 Ganó Yo creo que ganó Yo creo que ganó Sí, sí, sí Sí, sí Sí, ganó, ganó Señoras y señores Felicidades Juli maldado Lamentablemente Quedaste eliminada Gracias por participar Siempre Reina querida Te quiero Hermano Loco, Mati Estás en los cuartos De final Papá Te felicito Hola Alexis Querido Bueno 25 Pepa 600 Loco, Mati Papá Felicidades Ray A ver, pará Acá Loco, Mati Perfecto Ahora sigue Fakuarmi Contra Isleco Fakuarmi Hermano Decime tu cal 30 lucas Por favor La 3 bussing Ok ¿Cuál bonus? 3 bussing ¿Cuál bonus? Linda cal Me gusta ¿Cuál querés hermano? Miriam Miriam Bueno, no puedo decir Pero El de 6 La de 6 ¿Cuál iba a elegir vos? Yo hubiera elegido La de 6 En medio O la de 6 No, sí La de 6 puede ser También Tiene más volatilidad La de 6 Ok Ok gente Señoras y señores Ya están por comenzar Los cuartos de final Se están definiendo Los últimos cruces Uy, uy Bueno Bueno Saló el principio Y bien ubicado Y bien ubicado Amigo, ojo con esto No, y se tira a otro Se tira a otro Ese Facu siempre participa Pero nunca gana ¿Quién yo? ¿Full Line? Ojo, eh Continuate un buen símbolo Bueno, exactamente Muy buena Esto paga, esto paga Esto paga ¡Bueno! Muy buena Muy buena Uno más se tiene que tirar Y paga de vuelta 19 de Luca Bueno 57 de Luca Papá Se tira una abejita más En el último tiro Mira Uy, esto paga Uy, esto paga Uy, esto paga 30, 40 Uuuu Uuuu ¿Cuánto es esto? Se lo dije ¿Cuánto es esto? ¡Bum! ¡No! Ah, pensé que era más Bueno, muy bien ¡Boludo! Muy bien Impecable Impecable 120 Uuuu ¿Qué nivel hoy? ¿Qué nivel? Eh, qué nivel De cal de los pibes Hoy ¡Boludo! Buenísima Ok Isleco 12 Hermanos de Cvetucal Ok La free party 2 ¿Quiere? Free party 2 Mmm Hola, Micaela Mesa ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas? Y es buena máquina Aunque prefiero Mala una Pero acá no tiene el bono Y eso me hace empingada Pero bueno ¡Eh, eh! ¡Mirá! Eh, de 60 lucas Pago eso ¡Ojo, eh! ¡Ojo, mi hermano, eh! ¡Ojo! Tiene que tener fe Papá, fe Todo bien Y vos, crack Todo bien, hermano Acá ha sido un torneo Con los pibes Bueno, espero que le estén pasando lindo Gente querida Lo quiero Vamos Cada vez que hace una combinación Se tira un multi Menos ahí Ahí está Ahí está el multi Ahí la tiró, ¿eh? Es que yo no sé en realidad Cuando lo tira O sea, no sé No, no es medio al azar A veces Es raro, es raro No sé por qué Se lo tira otra vez No Y bueno, manzanas Pija de puta Lo tira cuando quiere Sí, estoy viendo Sí, sí Cuando se le canta el choto Cuando se le canta la pija Encima no combina Es una hija de puta Pija de puta Ok, cuatro tiros Esos ojos verdes Leígan mi noche Me boté No sé si por mí Pero tengo anteojo, hermano Es que bueno Superar 120, Lucas Yo creo que es una tarea Bastante difícil, ¿eh? Sí, sí Complica y más Con estas máquinas Porongas Pero para ahí Por favor, te pido Disculpame Disculpame, viejo Multis Dos multis, bien Bien Multis de vuelta Sí, por nueve Va Una verga A menos que ahora, no sé Se vuelva totalmente loca Para siempre Eliminado Y pasó Fuck Army Ok Hola, Eevee Ok, Fede Moyano 10 contra Gemejia 98 Y vamos Con esa Es la última Suba Rush 1000 Dice Fede Moyano Bien Estaba por decir eso Nadie se creó La Suba Rush 1000 Me parecía muy raro Ahí está Los pedís ¿Lo tenés? Los pedís ¿Lo tenés, boludo? Vamos Esa máquina Garcha más que mi vecina Literal Hola, Bel Querida Ok 30 lucitas hermano Muchos éxitos Papá Por el último puesto En los cuartos de final A ver, a ver, a ver Bueno Ojo Y combina la gilada No No combina la gilada Ojo Ojo, gente Estaría muy lindo Si tiramos de trigger Hola Nachi Querido ¿Cómo andamos, hermano? ¿Todo bien, papá? Bueno Bueno Linda combi Señoras y señores Bueno Combina Combina Combina, sí Y se tira ¿Se tira Dos cálteres más? Bueno Epa, mierda Epa, mierda Bueno, linda, linda, linda Facu, un término raro Si ya que te tocó Podés Contactarnos ¿Eh? ¿Qué? Pásale Bresía todo con tu hermano Joaquín Que hija de puta, boludo Cominó todo Pero abrió todos los cuadros Eso no ha sido 14.000 pesos Sacaste, brother Ok Gimegia98 Decime Si superás 14 lucas Sos El último Cuarto finalista Del torneo Wisdom of Atenas Así Caballari ¿Cómo me da hasta ahora el torneo? Bien, ¿no? Muy bien Muy buen nivel de cala Vio Sorpresa Sorpresa Claro Tiró Tiró el por mil Super combinado No, bien, bien No, fue una locura La verdad que fue una locura El torneo de hoy, gente Viene siendo una locura Por favor no me decepcionen, gente 30 lucas Vamos Y con profit Desde la llave 1 Sigue, ¿eh? Jäggis, sos un fenómeno Dicen los pibes Eh, gracias, mi rey ¿De cuánto fue el starting? Palo 900 Venimos muy bien, gente Azul Bueno, acá Acaba juntando los multi Pero te lo tira al azar El multi Es como El gate o limpo La starla Y así Mientras más combinación hace Más se van Eh, sacando Las ranuras de arriba Y tiene más espacio Básicamente Tiene que superar 14.000 pesos Un scatter más Es un trigger Y no se lo va a dar Se tiró el primer multi Que si o si Lo conviene No importa si conviene o no Ok, tenemos por 6 A ver, a ver, a ver Azules Bien Cascos ¿No? 3.300 pesos Por el último puesto Los cuartos de final, gente Eh, ojo Ay, 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 ay 4.300 pesos Muy floja Tiene que superar Un poquito nomás Bueno, es que eso por 3 Ok Ay, no Flojísimo Eliminado Y pasó Fede Moyano Perdiste, perdiste No hay nadie peor que vos Ok, ok, ok Ok Ahora Gente, escuchen Ahora Los cuartos de final Van a ser de 50 lucas De 50 lucas Antonella vs Néstor Vamos Las 6 de final Van a ser de 70 Y las final Van a ser de 100 lucas Así que Cuando usted quiera Antonella 22 Me dice la cal Le confío el comodín En cuenta Luquita El comodín Acordate Que hay mucho slot O sea, casi todos De premat son de 48 Pero bueno Tiene la mummy De 50 Tiene unos par De 50 Sí, sí, sí Lo más De la mummy De 50 Ok, a la santa mummy Sí Bueno Gente, ¿ustedes Qué opinan de esto? Y compa Empezar Para empezar Tantear el panorama Boludo Demuestre ya Dice los pibes Ok, ya iba a demostrar Ahora, ojo Ojo para los que no confían En Jaggi 50 lucas Acá en el modo caliente ¿No? Sí O sea Técnicamente Confío en el comodín Es real de 50 lucas Al casino Pará, boludo Así, aseguro Mirá Pum 15 tiros A ver Ok, tenemos 15 tiros Despedilo Pedilo Jaggi Pedilo Ay, no ¿Por qué no me combina? Ay, dale Empecemos No Suavecito Suavecito Amigo 15 tiros Una Uhhh 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 Vamos Vamos verde Ya apagó Ya apagó Amigo ¿Qué? No, increíble No, no, no Ya apagó 38 lucas No, no, no Eso Por eso Tiene que confiar En el comodín Boludos Eh, que sin Si no hay No, sin confianza No hay confianza Sin confianza No hay confianza Vale Pero me gustaría Que combino Las bolitas Ay, basta Bien Seguís a ver la posta Claro, boludo Tiene que confiar Gente Ok, hermosa Bien Muy buena Muy buena Muy buena Ya con esto Ya pagó Las 50 lucas Eh, viene muy bien Eh A mí nunca metieron Los 15 Amigo Uy Uy, por favor Mirá, mirá Mirá, mirá Ay, no Se iba al carajo Amigo Se iba a posta Se iba al carajo Era muchísimo Era muchísimo Ok, sí, 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 sí ¿Qué tenemos? Posta Sí Bien, ascul Amigo Ay, vamos Verde en primera Verde en primera Y se va a todo el carajo Eh Ay, Verde en primera Verde en primera Y se va a todo el carajo Eh Y se fue a todo el carajo Vamos Vamos Ahora explota Ahora explota el multi Uy, viene muy bien esto Amigo Tiene que confiar Muy buena Muy buena Ah ¿Esto cómo te la pedí? Bien, bien, bien Ok 66 lucas Hay que dar 5 tiros Eh, ojo Bien, rojo Rojo Bien Sexo, sexo, sexo Por todos lados, gente Sexo por todos lados Ok, bien Va 70 lucas Ya, eh Hola Fagun, salud Resistencia, chaco Hola, Naid ¿Cómo estamos? Ok Estamos Vern 75 lucas Bien, 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 bien Bueno Dame, dame rojo en primera Está de suerte, Yaggy Porque ayer la puso, boludo 20 lucas más Hola, Eli Retiro mis palabras Me cerró el tuja Y se ganó mi respeto, Yaggy Dice Se ha captado Para demostrar calité Saludos, Chilvy Ray Saludos, papá Muy buena, muy buena, eh Muy buena, Yaggy Muy buena No se entra nunca más No, no, no Yaggy, anda cita más seguido Claro, es que eso Necesitaba Yaggy, amigo Irse de cita No, bueno, tampoco Gente, me costó un montón Lograr esto 145 mil Peso, señoras Sí, señores Muy buena Una pérdida, o sea Yo ya hice mi trabajo Yo creo que está bien hecho Sí Néstor Serrano, hermano Uy, Néstor sacó 400 lucas Suida de balanza 1000, eh Ojo Néstor, decime tu cal Tenés que superar 145 lucas Lamentablemente El torneo es así Te podés pagar una banda La anterior Pero quizás quedó la perdés Es así el torneo Néstor, cuando quieras Decime tu cal, hermano La misma La misma, ¿eh? Ok Ay, se ve una pérdida Pena que Néstor se vaya Pero bueno Éxito, mi hermano Éxito, brother Te estás jugando mucho, eh Porque ya te pagó Pero bueno Ay, qué tema de trolo A Néstor lo mataron, ¿eh? Ok 50 lucas, ¿eh? A ver Si te tiró un por 1000 Perdiste Y... Sí Sí, sí Sí, sí Si lo combina Si lo combina Exactamente 140 lucas, Néstor Vamos Por el primer puesto A la salida final Señoras y señores Yagi veneno Complicado Repetí una semejante Cable como esta Sí, no Complicadísimo, boludo Pero bueno Vamos, Ariel, querido Andá a descansar, culiao Ok Muy buena Muy buena ¿Multi? ¿Multi? ¿Cualquier multi? No 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 140k sacó Yagi veneno Vaga, vaga, baila Ok, Retrigger, ¿algo? ¿Azul? Ay ¿Multi? ¿Y los multi? No, boludo No Retrigger, algo, hace Una Ay, 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 Néstor Ok, Retrigger Retrigger Hola, Gabriel, querido ¿Cómo anda mi hermano? Otra vez Retrigger Vuelve al principio Ok Haga de cuenta que no pasó nada Volvemos de vuelta, gente Pero dicen que Retrigger mata a vos o no Vamos a ver si es verdad eso, gente Está rara Está rara No se lo tiró Ay, pero Pero no multiplicó nunca No se tiene ni un multi, boludo Hola, devórame el trozo Hola, Rosa Melano ¿Qué es eso? No, hombre, la concha de su hermana Uy Bueno Otra No, 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 no No Ay, qué lástima, hermano Néstor Eliminado, Antonella Pasó Hola, Andrea Querida Antonella 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 Estás a las semifinales Gracias al Comodín Néstor Una lástima, papá Te quiero mucho Gracias por el aguante Y por participar, papá Te quiero Ahora Penal para River Versus Kevin Go Penal para River 50 lucas tenés, papá Qué grande Yagi Qué grande Yagi, boludo Eh La, 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 la La, la, la La, la John Hunter Ah Morís con esa Ok, ahí vamos La del sombrero Ah, elige el mejor símbolo Uy, se la jugó, eh Uy, uy, uy ¿Será? ¿Será que le tocan los cuatro? ¿Será que le tocan los cinco? No hacen Predic, Facu En semifinales Hacen las Predic, gente Si Dios quiere, gente En un par de meses Vamos a estar con Yagi En una casa Si todo sale bien Si todo sale bien Y Le da la casa Y le tengo fe a ellos Una casa muy linda Pero todavía no Es Creo que dentro de dos meses Sí Ok Va Eh, igual, pará Entre pito y flauta O sea, llevamos Diecinueve Estábamos de agosto Agosto, septiembre En octubre, eh, boludo Ok Pagines House Exactamente Digo, no Che, somos 550 Qué locura, boludo Muchas gracias a todos Guacho Muchas gracias a todos, boludo Ay, 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 ay Uy, 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 uy Amigo, esto es un montón Esto ya son 48 lucas, creo O más Uno más y una banda de plata No, 144 lucas No, 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 no Eh, qué bien el torneo de hoy, boludo Muy buen torneo El mejor torneo de la historia, amigo Hasta ahora el mejor torneo que se ha hecho en todos los torneos es este, guacho Yo creo que tienen un nivel impresionante hoy Nivel impresionante hoy, boludo Hola, Christian, querido Eh, ok Hermano Muy buena, eh 193 mil pesos sacaste Kevin, querido Cuando quieras decirme tu cal Comodín, Facu Uy, qué tarea difícil Diablo, qué difícil me la pusiste Diablo El diablo Diablo, qué difícil me la pusiste Diablo Bueno, pará Gente, el comodín tampoco que hace magia, no Pero bueno Escuchá, ¿confiá o no confiá? Eh, eso te voy a preguntarle vos a Kevin, no a mí Son 50 Son 50 Vamos a la muerto Eh, ok 48 lucitas Y ahí Vamos Vamos Ah, estirame el 14 tiro No me vas a renegar Pum 5 tiros Todo puede pasar Bueno 7 tiros Ah ¿Qué querés que hagamos? Apostamos ¿Seguro? Sí Bien Bien Vamos Vamos a 12 tiros A 11 Vamos a 6 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 jaggy, querido Uy, 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 uy ¿Hasta cuánto, hasta cuánto, disculpa? No, metele uno más Es que yo hago una engaña, pichada Metele uno más Ay, 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 señores, señores Jaggy, se la están jugando toda Buena, buena Uf, cobramos Jugadísimo Sí, sí, ya con 10 tiros Uf Se la jugó, eh Hoy ya está con todo El comodín está muy bien hoy, eh Está muy bien el comodín hoy, boludo Está decidido el comodín Está muy decidido el comodín Eso no se ve Bueno, por 3 ¿Otro wheel más? Necesitamos que empiece a tirar wheel a la loco No, yo creo que al principio con mineta Con mineta Porque me hubiera recién traído un wheel por 3 Pero te lo dejan por 3 Una pija Claro, te dejan por 3 Ok, rojo tenemos Necesitamos azul en primera Azul en primera Bien, 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 bien Bien, 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 bien Hermoso, hermoso Ay, pero necesitamos que se vuelva loca ¿Otro wheel que no comiera nada por 3? No Salón, un saludo, Gastón, querido Gracias por pasarte, papá Tiro muerto ¿Otro wheel? Sí, señor Tenemos Ay, no tenemos nada Tenemos calavera, ¿no? Calavera Si se llega a tirar una azul adelante Es una locura, eh Ah, una azul adelante sería una locura, amigo, eh Amigo, si llega a tirar una azul adelante es mucha plata, eh Ojo Uy Amigo, ojo, eh ¿Cuánto ha sacado el otro? Ay, siento No, hay sacado 200 lucas Eh, pero ya O sea, ya superó Lo que vale el bonus Sí, sí, no Vamos bien, vamos bien Hola, Andrés, querido Gracias, hermano ¿Otro wheel? Sí, señor ¿Otro wheel? Ay, no me combina nada Amigo, espé Tenemos 120 Uy, amigo Por Dios Amigo, no No tenemos nada Ay, no, no, no tenemos nada No me baitees, no me baitees No, no, estás baiteando No, no, no Ay, baiteó, boludo Ay, no, baiteó, baiteó Pero te juro que Bien, bien, igual, bien O sea, pagó, amigo No, muy bien, muy bien Eh, bro, si lo hubiera baiteado Yo te juro que O sea, si hace una combinada fácil acá Ya lo pasaba Sí, curá Capaz que sí, eh Ojo, amigo Andan muy afilos, señores Señores Ok, pelá para River, hermano Estás en los semifinales Papá, felicidades Ahora, Milu López Contra el loco Mati 22 Milu López Cuando quieras Decime Hola, Porte Decime cuando quieras La cal Los tucumanos Son los mejores Saludos de Tucumán Gracias, hermano Saludos acá de Tucumán Gréate Gif El de Santa El último bono Dice Milu Qué culiada Cómo no va a pasar Los 200 lucas Iba a estar muy en punga Iba a estar muy en punga 50 lucas, eh Vamos Último bonus Va Vamos Vamos Esta 9 Necesitamos 6 6 scatter 20 tiros Pero bueno Esta se tira solamente Multi 50% Y ahí Y por 75, ¿no? Y por 75 Exactamente Facu Tuviste 6 el fin de Con mi mano Facu No te juntes Con alguien Tan facturo Que vos No merece Que lo domine Pero amigo Si no es aburrida Mi vida Boludo A mí no tiene Alguien Para que me sele Que me sele Me diga No sé Quédate en casa Durmiendo Hijo de puta No salga Y yo le diga Bueno, mi amor Te amo Ok Yo tengo que negar Por 75 Y 7500 Hola, Thiago 2020 ¿Cómo andamos? Papá Muchas gracias, hermano Uy Ay, no Bué 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 8200 200 pesos Sacaste Milu El Loco Mati 22 Con superar 8000 pesos Pasás Decime tu cal Loco Mati Para ser el siguiente Semifinalista Del torneo De hoy De nuevo La World Party Quien se 45 421 Empieza Y dale Si, si Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya vengo Yo voy al baño Gente, ya vengo Se quedan con Yagi Dale Bueno, gente ¿Cómo están? ¿Qué es lo que? Me presento Mi nombre es Yagi Arre Next Spin Ah, si ¿A usted le gusta La verga esta? A mi A mi No soy muy fan De la Va Que Más o menos Más o menos Yo siento que Si No Bueno Si Puedes Pagar Ya que no te transfiero Más para entrar Al torneo Eh, gente Yo ya les he explicado Lo del torneo Es fácil No me quemen Ahí delante Del Charlie Yo lo pongo Pero No me Esponja Déjeme Hace mi Chaguita Ahí Como va Bastante Floja Mucho Extra Uy Cuánto Uno Dos Tres Cuatro Pero Lojísima De plata Al menos Que te complete Un mayor Tres Tres 540 Nada Tres 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 Fue buena Prega Con vos Eh Qué de gracia Qué de gracia Cómo viene Cómo viene Comentame Comentame No Muy floja Mucho de tres Pins Pero muy floja Muy floja Igual si ya ganó Imposible que no gane Ahora Cuánto tiene que superar 8 lucas Ahora Ya lo superó Si 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 Tranquilo Tranquilo Vos tranquilo Vos tranquilo Yo nervioso Si Ya ganó Aparte Tiene una ollita De De 2000 De 1000 Si Si Tiene un par de 900 No había visto Las ollitas De 2000 Ok Tiene el mini Ya está Ya ganó Si Ya está Ya ganó Con el mini Ganó Bueno Hola Julián Cómo andás bro Qué tal El Atlético Madrid Brother Qué tal Andá un poquito Ok Otro extra spin Igual vamos a terminar Gente Porque quiero la plata Claramente Otro extra spin Ojo que Dos más acá Y completa el minor También Ok Otro extra spin No Muchos tiros Te he dado Muchísimos Otro extra spin Otro extra spin Hija de puta Cómo le gusta Da tiro a esta Boludo Un solo tiro Último tiro Gente Va a tirar otro extra spin Acuérdate vos Buena 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 Bueno bueno Bastante bien Con ese mini Con ese mini Nomás ya ganó Igual me parece Que la pagó una verga Se apagó muy poco Amigo Acuérdate que es un bono De 50 lucas Qué máquina Pero es una máquina Muy anticuada La siento muy anticuada Esta máquina Apreta F5 Ok gente Se vienen Las semifinales Ojo Bueno Felicidades Loco Mati 22 Papi Sos El siguiente Semi Finalista Ahora Fuck Warby Contra Fede Moyano Fuck Warby hermano 50 lucas Tenés Cuál es tu cal Contame Fire Archer A cara de perro Eh Bueno Que pena voy a sacar Yagi Ese te gusta a vos Fire Archer Me gusta Me gusta Exótica Inmortal Si Te puede matar Igual Pero que Depende de como salga Digamos Si te sale El nivel 1 Y unas porongas Pero bueno Pero es que Siempre sale el nivel 1 O sea Muy bien cuando sale el nivel 2 Es como la mummy Claro Ok Tiene que ser de 45 lucas 3 2 1 Empieza Ay 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 Empezó muy floja Estoy tirando Scatter más Eh No se lo está tirando No Muy malo Eh Ay 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 Último tiro Ay Uno No Muy floja Murió Señor Amigo Creo que literalmente O sea Perdiste 2.900 Tres mil pesos Tres mil pesos Amigo Creo que fue lo más bajo De todo el torneo Eh Si O sea Creo que Habría que agarrar Y literalmente Hacer que pase Fede Moyano Directamente Ay Pase que son Tres mil A ver Cinco lion Mega guay Buena vez Tienes un super Amigo Es un bonu ¿Cuál bonu querés? ¿Cuál bonu querés? Claro Ah Creo que con entrando Nomás ya gana ¿Cuál querés hermano? ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? De 50 lucas Va Ni la gata te quiere Fagüe La verdad que no De 13 quiere ¿De cuál? Dijo 13 Qué Raro 13 Ok O sea Ya sacó mil 500 Literalmente No tiene que hacer Ninguna combinación Para que nos pase Pero literalmente Ninguna En 13 Tiro no tiene que hacer Ninguna combinación A ver A ver A ver Ay 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 Ok Ay Uy 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 Nada 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 No yo no puedo creer Lo que estoy viendo Ahora No No Yo no puedo A menos si pierde Es una locura Esto Es un suceso Porque imaginate Ahí está Uy Mirá cómo Se salvó Mirá cómo te salvaste Animal Amigo te juro Te perdías Si no combinaba Esa Mirá 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 Boludo Qué ojete Boludo Bien Bien Fede Moyano Estás en la serie final Ahora sí Gente Empiezan Las predicciones Gente Que tanto quieren Antonella 22 Contra penal Para River Antonella Decime Tucal Antonella Querida Cuando usted Quiera Barn Festival Ok Ahora es 70 lucas 70 lucas Va a ser de 64 Entonces Antonella Querida 3, 2, 1 Va Están En búsqueda De algo dorado Vamos Eh Facu Chupau Saludame Hola Luquita Querida Hola Davo Hola Ibi Tengo que responder A Davo No me queda otra No me la condes No Hija de puta No Hija de puta Antonella Te me caíste A pedazo En la semifinal No te lo puedo creer 70 lucas Antonella Ay Ay Antonella Que rápido Que pasó Todo porque Ya dijo Buena cal No Penal para River Hermanos Si superas 8 lucas Con 70 lucas Pasas A la final A la final Sos un capo Facu Están bueno Tu stream Gracias mi hermano John Hood And the book Of Tooth Ok Muere con el salvadito Mirá vos Boludo Como flaqueó La band festival Eh Es que tiene Eso la band festival En cuanto me Lax Ok 64 También Elige el 10 Tienes superada 8 mil pesos Amigo Muero de pie Como un hombre Ok El 10 elige Te amo Facu Yo mal Julieta Eh El 10 me dijo No Para no dudar Creo que si No Si Va Cuanto es que ha salido Ah Cuanto es que había pagado La band festival 9 mil pesos 9 mil pedí Listo No Creo que no Si saca uno más Ya ganó Ya está No Señoras y señores Tenemos nuevos finalistas Del torneo Pagó 9 mil 600 pesos Se aseguró El pasaje Muy buena Papá Ahora que pague Hijo de puta Bien Bien Bueno Cuatro Vamos Completamos los cinco Creo que si completas los cinco Devuelve Ah Ay ¿Cómo anda la más reina de todos? Hola Andrea Querida ¿Cómo estamos señorita? ¿Todo bien? ¿Qué tal ese fin de semana? Ok Penal para River Gente Es el nuevo finalista Del torneo ¿No? Bien penal Y en penal Se mantuvo con uno Ahí le tira otro Mirá Cuatro Vamos con cuatro Gracias Thiago querido Hijo de puta Gracias Gracias por dejarme participar Facu Gracias a ustedes por participar Gente Gracias por ponérsela Die Y por estar acá En el stream Los quiero mucho Espero que lo hayan disfrutado Todo bien Facu Todo excelente Por suerte Hola Matías querido Bueno bueno Viene Tírame un respin Sí Tírame un 10 más Gente Se está haciendo La pre de la segunda semifinal Vayan a votar sus puntos Bueno Bien 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 Hola Bianca Gracias Davos Por ese pase gratis A tus OnlyFans ¿Eh? Disculpame Yo no tengo OnlyFans Ok Penal para River Hermano Me complace anunciar Que estás En la final Papu Penal para River El Loco Matis Contra Fede Moyano Loco Matis Tirate tu cal Por favor La final Va a ser de 100 Lucas Fortune Aztec Dice Ok Opa la papa Ok 70 Lucas Va a ser de 64 Vamos 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 La han caleo Mucha esta Hoy Si La han tirado Mucho La verdad La ha gustado La ha gustado Pero igual O sea No está muy No está muy arriesgado Ya para mí Y es muy arriesgado Tira muchas veces Una máquina Boludo Es muy arriesgado Puedes ya pagar cero Literal Ya Si La hermosa máquina La hermosa máquina esta Me gusta más que la hermana de Jack Dice Zopelin Zopelin La concha de la lora 9 9 ¿Aquí eres el torneo de Maya Ok O sea Esta semana van a haber dos torneos Para los amantes del torneo Bien No Pero viene muy floja Viene muy floja Si 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 Menos que Mira Uy Pagó Muy buena Muy buena Hola Ricardo Querido Uy 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 Tiene que tirar un poco más Y en segunda Uy Se fue el carajo eh Pagó Si Si Pagó 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 70 lucas Último tiro Para que le quede un tiro más eh Ojo Si 9 9 Ay no Ay no No Ya no llega ni a palo Bien Bien 70 lucitas sacaste mi hermano 70 lucas sacó El loco Mati Contra Fede Moyano Fede querido Hermano Tiene que superar 70 lucas Con un bono de 70 lucas No está difícil eh No está difícil Caludo Uso el comodín Uy Diablo Que difícil me la pusiste Ay El diablo Jaggi Demostra Demostra Jaggi Lleva ese Lleva ese hombre a la final Jaggi Demostra Si una 5 Lion 10 tiros Uuuu Me gustó Me da algo Con potencial Que generalmente tiene buenos tiros Que Que suele devolver Por lo menos Que suele devolver Claro Que genios que son Gracias Ceci ¿Cómo estamos? Jaggi Están muchos puntos En juego Gracias a esto eh O sea Hay gente que capaz Que te odie Aunque pierda Y hay gente que te odie Capaz Ganando 70 lucas Al de 10 Si Señores Señores Con este resultado Se va a definir El segundo Y último Finalista Del torneo Y se va a venir La final Con 100 lucas 3, 2, 1 Empieza Ya Me pasé por todos los estrellos Y no hay ninguno Tan piola como este hermano La verdad Ok Gente Yo soy un hombre Que resuelve gente Soy un hombre Que resuelve Bien Hecho bien No ponlo misterioso Hecho muy bien Ok 21 lucas Muy buena Muy buena Muy buena Empezar bien Si Sopera 70 lucas Pasa Vamos Vamos Jaggi querido Ay Falta un poquito Pensaba que ya ganaba Ojo Ojo Que viene muy bien Esto No Ahí es una Ay Cómo no me Hija Hija de mil Ay Jaggi querido Quedan 5 tiros 20 lucas más Y 20 lucas más No 10 en todos lados Bien En segunda En segunda En segunda En tercera Ay No Ay 20 lucas más Jaggi Ay No 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 me la contes No combina nada No si combina Pero una Pero una verga Último dos tiros Señoras y señores Ay 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 Mirá Hija de puta J No Último tiro Y No 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 Señoras y señores Con ustedes Tenemos El finalista El loco Mati 22 Contra penal Para River Señoras y señores Ta 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 tan Ta tan Se puso Hermoso esto Señoras y señores Se puso Hermoso esto Y el loco Mati va a pasar A la final Vayan a votar Sus puntos Señoras y señores Cada uno Tiene 100 lucas De bono 100 lucas De bono Fíjense bien En que lo van a usar Los dos todavía Tienen la opción Tienen todavía La opción De usar el comodín Ok Ya que ninguno Dos usó el comodín Los podemos usar los dos Tienen 100 lucas Gracias a toda la gente Que me sigue Vamos ahora Con la primera cal Que va a ser La mumilam Ok 100 lucas Señoras y señores Modo caliente Me imagino Muy bien 100 lucitas 3, 2, 1 El show Va a empezar ya Ay, 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 ay Ay, 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 ay Va a empezar la final 10 tiros señores Dio la mumil Empezó Ok Hizo una combinación Tenemos 3 monedas Y tiene una más Ay, 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 ay Vamos a ver Que está pasando por aquí Multi no se mueve Multi no se mueve Tenemos 2 monedas Que nos sirven para un pingo En vez de tirar 2 más Por favor Se tiró una más La concha de la Laura No funciona Ay, 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 ay No me está gustando Lo que estoy viendo Bien, combinó Perfecto Bien Black attacks Ay, mirá vos Boludo No me digas No me digas No, no No me digas Al menos que Ay, no me digas No me digas No me digas que va a pasar Lo que pienso Lo que todos pensamos Boludo Por favor No 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 lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Amigo No lo puedo creer El día se tiñó de gris 3.500 pesos Amigo Prácticamente perdió Prácticamente perdió Amigo Yo creo que hay A lot que te pagan Con Bueno Ay Penal para River Vamos a tu máquina Penal Para River El vaguito Calió La misma máquina Vamos con el hombre De 62 años Que está participando Del torneo Un aplauso muy grande Para él 62 años Y está acá Bancando el stream Todos los días Es un genio Guacho Y la tiene regalada Y la tiene regalada O sea Tenía que sacar Más de 3.000 pesos Con un bol de 100k O sea Yo te voy a decir una cosa Hermano Felicidades campeón O sea No soy tan fácil Como la hermana Sopelin Pero está muy fácil Felicidades campeón 3, 2, 1 Creo que ya pagó Así con esto Ya eh Ya tengo cuánto Vamos con el 10 Ok Vamos con el 10 Ey Con el 10 El peor logo O sea Para que después No pienses gente Que el logo Ay no Este paga más No, no, no Ya ganó Mira ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya ganó Señoras y señores Tenemos un nuevo ganador Del torneo Ok Ok Para cuánto es esto Para Decime Decime que te vas muy bien Decime que te vas muy bien 48 lucitas Muy bien Muy bien 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 Dando clases El Don Vamos Don Don querido Buenísima papá Buenísima Y se tira ¿Vos sabés que se tira otro por 5? ¿Vos sabés que sí? ¿Y me devuelve toda la plata? Ay que hijo de puta Muy buena hermano Querido 60 lucas El premio es tuyo Papá Felicidades Campeón del mundo Campeón del mundo Campeón del mundo Campeón de todo Mis puntos Primera vez que apuesto y gano Decime si no le tenían fe Qué gran Qué bien No, muy bien Muy bien Felicidades Mi hermano querido Ok ¿Uno más? Ok ¿Uno más se tira? ¿Me lo tirás? ¿Sabés que sí? Se va en profit Ay Mirá vos Tranquilo que queda un tiro más Merecido premio Eh Eh Merecedísimo Ok Último Último Vale Tírame los 5 Tírame los 5 Y que se vaya en profit Y ya que sea una locura Ok Tírame el quinto Tírame el maldito quinto Y sí Sí Y se lo tiró Y se fue en profit Y se lo tiró Merecido campeón Merecido campeón Merecido campeón Animal de ídolo crack de la vida Guacho Campeón de campeones Campeón de campeones Felicidades No ganaba en profit Claro Felicidades animal Vamos guacho El goat El goat El goat Muy buena Boludo Muy buena Muy buena Hermano Muchas 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 Felicidades Penal para el River Sos el nuevo Campeón del torneo Sos el nuevo campeón del torneo Con 61 años Sos un animal Ahora mismo Quiero que me hables por privado En Instagram Para que sigamos Eh Las cosas Para que usted pueda recibir El premio Por favor Eh Para mí sería un honor Hablame ahora por Instagram Ahí te dejo el Instagram Ahí está el link Así me hables por Instagram Eh Si no sabes cómo entra ese link Pone Facuasmo en Instagram Me vas a encontrar Por mis fotos Mándame un mensaje Y poneme Hola hijo de puta Gané el torneo Esas son las palabras clave Eh Para Para nada Para Para que te de La plata Básicamente Música 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 Música